Vamos a leer pues la Palabra de Dios, Salmo capítulo 92, el verso número 12, todos vamos a leerlo a una sola voz El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, Gloria a Dios Demos alabanzas al Señor, estén cómodos mis hermanos, Gloria a Dios Y quiero hermano, predicar en esta mañana con mucho temor, primera vez pues que vengo a predicar una dominical aquí Bueno es una gran responsabilidad, pero de algo si estoy seguro y es que Jesús está con nosotros, amén Quiero pues mis hermanos que estemos muy atentos a la Palabra del Señor en esta mañana Muchas personas dicen en algunas ocasiones que ser justo en la tierra o delante de Dios no tiene ningún valor No tiene ninguna ventaja, en otras palabras no sirve absolutamente de nada Yo he escuchado a muchas personas que dicen o que se atreven mejor a decir Si usted quiere ser una persona reconocida, alguien reconocido tiene que ser malo Tiene que ser corrupto, tiene que ser un ladrón o un violador Porque es de la única manera que ustedes quizás llama la atención Le mandan un noticiero para que tome la noticia Y salga pues por los medios de comunicación y por los periódicos Pero yo quiero decirle en esta mañana Que ese es un lenguaje que se ve afuera Y que muchas veces hermano Sucede que ese mismo lenguaje, ese mismo pensamiento Llega aún al creyente también No sirve de nada ser creyente, no sirve de nada ser evangélico Es más, encontramos en la Palabra Un salmista quizás como muy conmovido por lo que está sucediendo Quizás de pronto muy preocupado por lo que le está pasando Y el salmista Asad en el capítulo 73, el verso 13 dice Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Y lavado mis manos en inocencia Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas Cuando él mira a su alrededor ve que Lo que está viviendo no es fácil Y llega a expresar eso Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón Verdaderamente en vano he andado todos estos años con Dios También encontramos a un profeta como Jeremías Prácticamente haciendo una expresión de dolor Haciendo una expresión de Podríamos llamarlo en esta mañana Como de queja delante de Dios Porque desde el momento que él empieza a predicar Desde el momento que él empieza a servir a Dios Como que todas las cosas le vienen en contra Y es por eso que él dice en el capítulo 12 Justo eres tú porque él reconoce verdaderamente la justicia de Dios La justicia divina Dice oh Jehová Para que yo dispute contigo Mas sin embargo Alegaré mi causa ante ti Porque que es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que se portan deslealmente Los plantaste y echaron raíces Crecieron y dieron fruto Cercano estás tú en sus bocas Pero lejos de sus corazones Él está como conmovido en el momento Porque ve verdaderamente que las personas Que no tienen temor a Dios Ve como la prosperidad Y él dice Ellos en su boca está cerca tú Pero en su corazón está lejos Y podríamos pensar en esta mañana Que eso le sucede al mundo hoy El mundo hoy dice Diosito Ayúdame oh Diosito esto Diosito aquello está cercano en sus bocas Pero lejos de sus corazones Pero en esta mañana Aquí hay un pueblo Que lo tiene cerca de su corazón Aquí hay un pueblo Aquí hay un pueblo que lo tiene muy cerca Bendito el nombre del Señor Pero hermano Son situaciones que pasan Que pasan Que acontecen Que suceden Que nos llevan muchas veces A manejar este lenguaje Estaba mirando en la palabra Y aún hermano Alguien quizás en esta mañana Le puede suceder como Como le sucedió a Jod Cuando él estaba Él estaba en un momento también De crisis podríamos decir Cuando todas las cosas marchan mal Y él dice estas palabras Hoy también hablaré con amargura Porque es más grave mi llaga Que mi gemido Quien me diera el saber Donde hallar a Dios Yo iría hasta su silla Expondría mi causa Delante de él Y llenaría mi boca De argumentos Quizás esta mañana Aquí en esta preciosa Escuela dominical Hay alguien Que se puede expresar De la siguiente manera Que se puede expresar De la misma forma Como lo hizo Jod Hablaré con amargura Quizás alguien vino De esa forma En esta dominical Pero yo quiero decirle Que hay una palabra De parte de Dios Para usted y para mí En esta mañana Porque yo quiero decirle Que todavía No hemos visto No hemos presenciado Lo que le acontecerá Al justo Porque yo estoy rodeado En esta mañana De un pueblo Que es justo Delante de Dios Y sabe por qué es justo No porque seamos buenos Sino porque Él nos justificó A través de su sacrificio En el Calvario Alabanzas al Señor Cuando hablamos de justo Estamos hablando De una persona De un andar recto No de un andar recto No de un andar perfecto El que anda en el camino De la perfección Este me servirá Porque en esta mañana Quizás aquí Habemos muchos Imperfectos Delante de Dios Pero no 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 importa Que seamos Imperfectos Habemos Hay un Dios Hay un Dios Aquí en esta mañana Que nos justifica Hay un Dios En esta mañana Que nos ha perdonado Y si andamos Y si andamos en el camino De la perfección Sin duda Que un día Nos perfeccionará Por completo Dele alabanzas Al Señor En esta mañana Sabe mis hermanos Que En el pasaje Que tomamos Como referencia En esta mañana Encontramos Una palabra Muy preciosa De parte de Dios Y allí Es donde yo Me quiero centrar En esta mañana Para desarrollar Este mensaje Y es que Encontramos Dos expresiones Pero también Encontramos allí Dos comparaciones ¿Cuál es la expresión Que allí Muestra el salmista Inspirado por Dios? Porque recuerde Que toda la escritura Es inspirada Por Dios Dice Aquí El salmo El justo Florecerá Como la palmera Encontramos La primera expresión Florecer Pero sigue diciendo Crecerá Como el cedro En el Líbano Y la segunda Espresión Es crecer Primera expresión Es florecer La segunda Es presión Es crecer Pero también Encontramos Dos comparaciones Allí Y es que Dice que El justo Florecerá Como la palmera Alabanzas Al Señor Compara Al justo Con la palmera Pero también Dice que Crecerá Como el cedro En el Líbano Y lo compara También Con el cedro Yo quiero decirle En esta mañana Mis hermanos Bendito el nombre Del Señor Estaba analizando Por qué Dios Compara Al justo Con la palmera Y me di Y me di a la tarea De hacer un poco De profundidad O estudiar Un poco más Acerca De esta expresión Y me Me impactó Lo que encontré Me impactó Lo que pude Quizás A sustraer De allí Y dice que La palmera Es un árbol Que crece Hacia arriba Alabanzas al Señor No es un árbol Que crece A los lados No es un árbol Que se queda Pequeño Es un árbol Que crece Hacia arriba Dice que Alcanza Hasta los Treinta metros De altura Alabanzas al Señor Existen aproximadamente Unos dos mil Seiscientas especies De palmeras Pero aquí A esta palmera Que el salmo Se estaba refiriendo A es A la palmera Llamada Datilera Bendito el nombre Del Señor Porque es la que se da En las partes Áridas En los desiertos Y parece ser Que Es el salmo O el salmista Está inspirado Porque él está En un territorio Donde quizás La temperatura Es muy alta Y por eso Él está inspirado En Dios Alabanzas al Señor Y dice El justo Florecerá Como la palmera O sea que Este árbol Crece hacia arriba Y crece muy alto Treinta metros De altura Y yo quiero decirle En esta mañana Bendito el nombre Del Señor Hay una palabra De parte de Dios Escrita precisamente O dicha Precisamente Por el apóstol Pablo A los Efesios Bendito el nombre Del Señor Acerca de la salvación Que hemos recibido De parte de Dios Porque no es una Salvación pequeña Es una salvación Muy grande Dice el verso Capítulo Dos El verso Cuatro Dice Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Y dice el verso 6 Y juntamente Con Él Nos resucitó Así mismo Nos hizo sentar En los lugares Celestiales Con Cristo De olas Hacia abajo No estamos En cualquier parte No estamos Ubicados En cualquier lugar Estamos en lugares Celestiales Con Cristo Jesús Alabanzas Al Señor Eso me da entender Hermano En esta mañana Eso me da entender Que cuando uno Sube a un lugar alto Cuando usted Sube a un lugar alto Usted sube Para mirar Es hacia abajo No hacia arriba Alabanzas Al Señor Cuando usted Está en un lugar Alto No sube A mirar Que hay más Arriba No Se sube A mirar Que hay Hacia abajo Eso me da entender Hermano Que en esta mañana Los problemas Están abajo Y nosotros Estamos arriba Las enfermedades Están abajo Y nosotros Estamos arriba Las necesidades Hermano Están abajo Y nosotros Estamos hacia arriba Dios nos ha dado La capacidad Y nos ha subido A un lugar Tan alto Que podemos Mirar hacia abajo Bendito el nombre Del Señor De allí Que la palabra Hermano Declara Que Jesús Después de hacer Un ayuno De 40 días Y 40 noches Dice la palabra Que fue Tentado Por el diablo Y fue llevado A Jerusalén Hermano Y lo subió Al pináculo A la parte Más alta Del templo Y sabe Que le dijo Satanás Le dijo Si eres Hijo de Dios Tírate De aquí Hacia abajo Porque el diablo Quiere ver Siempre al creyente Abajo El diablo Quería Que Jesús Se tirara Hacia abajo Y todavía Le declara Una palabra Porque sus ángeles Mandarán Acerca de ti Que te guarden En tus manos Pero lo que el diablo Quería Era ver a Jesús Hacia abajo Porque el sabía Lo que Jesús Tenía que hacer En esta tierra Alabanzas al Señor Muchas veces Cuando estamos arriba El diablo También nos habla De esa forma A nosotros Pero no nos vamos A bajar Del lugar Donde estamos Porque el lugar Donde estamos Es un lugar De privilegio Es un lugar Grande Alabanzas Al Señor Y sabe Que le dijo Jesús No tentarás Al Señor Tu Dios Bendito el nombre De Jesús De allí También que Encontramos Hermano Que cuando Jesús Está crucificado Bendito es su nombre Cuando Jesús Está crucificado Pasa la gente A sus alrededores Y empiezan a decir Si eres hijo de Dios Desciende De la cruz Cuando miramos esto Encontramos que los gobernantes También Y las personas Que lo llevaron a la cruz Que eran personas Importantes En el momento Le dijeron Si eres el rey De Israel Desciende ahora De la cruz Para que creamos Y también Encontramos Que de los dos Que pusieron Al lado de Jesús Crucificados También Uno de ellos Le dijo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti Y sálvanos A nosotros Queriendo que Jesús Descendiera de la cruz Pero aún Hermano Aún La gente Lo llevó Y lo colocó En un lugar Muy alto Quizás Esto era Proféticamente Quizás Ellos no entendían Lo que estaban haciendo Pero es que Jesús Aún En la cruz Es un hombre De altura Alabanzas Al Señor Fue colocado En un lugar Alto Para que todo Aquel Que lo mire Sea salvo Alabanzas Al Señor Porque Jesús Tenía un propósito Y era de colocarte A ti De colocarme A mí En lugares Altos Alabanzas Al Señor Yo no sé Yo no sé Si usted Le puede Dar un fuerte Aplauso A Dios En esta mañana Oh Aleluya Así que Una de las Características Que tiene el justo Es que está colocado En un lugar Alto De allí Que la palmera Hermano Es un Árbol que crece Hacia arriba Hacia arriba 30 metros De altura Aproximadamente Pero algo más Que me llamó La atención Hablando De la palmera Es que esta palmera Está capacitada Esta palmera Está capacitada Para resistir Hasta Una temperatura De 5 grados O sea Una temperatura Muy fría Pero también Está capacitada Para soportar Hasta 50 grados De tiempo caliente Bendito El nombre Del Señor Eso Me da Entender En esta mañana Hermano Que Dios Que compara Al justo Con la palmera Lo ha diseñado De un material Muy Pero muy Resistente Alabanzas Al Señor Muchas veces Hermano Yo no sé Si a usted Le ha pasado Pero a mí Me ha pasado En muchas ocasiones En el que Muchas veces Llega el frío De la soledad A nuestra vida Llega el frío De la tristeza A nuestro corazón Llega el frío De los problemas Y nos Quieren Arropar Porque el frío Lo que hace Es paralizar A la persona Muchas veces El diablo Ha querido Paralizarte Bendito El nombre Del Señor Ha sentido frío Por las cosas Que pasan A tu alrededor Pero no te preocupes En esta mañana Porque tú Eres una palmera Alabanzas Alabanzas al Señor Que Dios Te ha diseñado Para resistir La temperatura Más baja Que pueda Haber Alabanzas Al Señor No somos Hechos De cualquier Material Oh Alabanzas A Jesús Y allí Que vemos Hermano Y allí Que vemos A tantos Cristianos Que cuando uno Conoce el testimonio Puede mirar Hermano Que es gente Que Dios Hermano Que le ha tocado Pasar Por unas situaciones Tan complicadas Tan difíciles Pero ahora Entiendo El por qué Ese creyente En esos momentos De frío En esos momentos De soledad En esos momentos Donde quizás Muchas veces Quiso quedarse Paralizado Y no seguir más Y no avanzar más Porque las situaciones Eran adversas A su vida Ahora entiendo Por qué Pudo sacar fuerzas Y estar todavía En el camino Porque es que Dios Lo ha hecho resistente Pero también Hermano Lo ha capacitado Para soportar Hasta 50 grados De temperatura Temperaturas Muy calientes Muy áridas De allí Que la palmera Hermano Se da En los lugares Donde escasea El agua Donde el sol Hermano El sol Es tan fuerte Que sus hojas Muchas veces Se tienen que caer Bendito el nombre De Jesús Aquí hay gente Que ha tenido Que soportar Pruebas Tan duras Tan difíciles Pero todavía Los vemos en pie Todavía los vemos Allí parados En la raya Todavía los vemos Allí en lugares Celestiales Con Cristo Jesús Oh alabanzas Al Señor Porque dice la palabra El apóstol Pablo Hablándole a los efesios En su capítulo 6 El verso 13 Dice Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir En el día malo Y habiendo Acabado todo Estar firmes Pero hablando Hermano También De ese momento Difícil De ese momento Cuando muchas veces Hermano Cuando muchas veces Llega la temperatura Tan alta Que pensamos Que no somos capaces De soportar Dice Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Que soporta La tentación Porque cuando haya Resistido la prueba Recibirá la corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Esta mañana Que yo estaba orando Yo le decía Señor Quizás aquí A esta preciosa Escuela dominical Va a venir gente Que está como La palmera En el desierto Con temperaturas Muy bajas Pero también Otros con temperaturas Muy altas Que piensan Que no van a soportar Que piensan Que no van a ser capaces La palmera Cuando el sol Hermano Le pega tan fuerte Sus hojas Se le caen Pero no importa Que sus hojas Se le caen Vuelven Y le salen Otras nuevas Pero allí La vemos firme Alabanzas Al Señor Hoy de allí Que vemos creyentes Que hoy están En la dominical Pero que son palmeras Y sabe Por qué son palmeras Porque pasan Los años Y todavía Los vemos allí Parados En la raya Todavía Los vemos Firmes En el Señor Con ganas De adorar A este Dios Tan grande Es que Dios No se equivoca En su palabra Hermano Cuando Dios Hace una comparación Él es sabio En lo que dice Y en lo que hace Si Dios Te comparó Como una palmera Es porque en esta mañana Tienen la capacidad De resistir Cualquier cosa Que venga Sobre tu vida Fuertes y aplausos Al Señor En esta mañana Oh alabanzas A Jesús Hermano Y no solo eso Sino que Dice que está Capacitada también Para resistir Hasta vientos De 300 kilómetros Por hora Alabanzas Al Señor Estaba mirando Hermano Y en el 2007 En el 2017 Ahora En El 6 de septiembre Del 2017 Hubo un huracán Que se llamó Irma Y dice que Destruyó Todo lo que Había O estaba En su paso Destruyó Casas Árboles Destruyó Absolutamente Todo Tanto Que fue Catalogado Como uno De los huracanes Más fuertes Que ha habido En los últimos Tiempos En las costas Alabanzas Al Señor Pero lo que Me llamaba La atención Es que Dicen Los que Dieron la noticia Que solamente Pudo quedar En pie Unas palmeras Que habían Allí Alabanzas Al Señor Eso me da Entender Hermano Que la palmera Como tiene Una profundidad Porque dice Que echa Raíces Hasta 6 metros De profundidad No se puede Tumbar De fácilmente El diablo Ha querido Tumbar Al creyente Pero no ha Podido Porque nuestra Raíz Está cimentada En Cristo Jesús En esta mañana Estamos sentados En la roca Que se llama Cristo El Señor Oh Alabanzas A Jesús Quizás Están soplando Vientos Quizás Están soplando Huracanes Y quizás Te puedes Doblar Y parece Que te fueras A partir Pero no Te vas A partir Porque eres Una palmera Delante De Dios Oh Aleluya 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 En esta mañana Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo siento El Espíritu Santo De Dios En esta mañana En esta Dominical Porque sé Porque sé Que hay gente Que está viviendo Unas situaciones Muy difíciles Y está pensando Como quizás El salmista Asado También O quizás Como Jeremías Oh Alabanzas Al Señor Pero no importa Tu pensamiento Dios Conoce Tu corazón Porque usted Sabe Que muchas Veces El diablo Trabaja El pensamiento Pero no puede Trabajar El corazón Aquí lo que sirve Es lo que haya En el corazón En esta mañana Oh Aleluya 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 Bendito es el nombre De Jesús Y hay algo más Hermanos Hay algo más Y es que La palmera Hermano Empieza A producir Empieza A producir Frutos O empieza A florecer Mejor Empieza A florecer Desde muy Temprana Edad O sea Que estando Muy pequeña Empieza A florecer Y se empiezan A ver Los primeros Frutos Pero lo que Me llamó La atención Profundamente Es que Apenas A los 50 Años Es que Empieza A dar Sus mejores Frutos Alabanzas Al Señor Apenas A los 50 Años Es donde Se empiezan A ver Los mejores Frutos Empiezan A producir Las mejores Los mejores Frutos A esta edad A los 50 Años Y estaba Y estaba Mirando En la palabra Hermano Que Dios No se Equivoca Porque dice Que Abraham A los 100 Años Fue que Pudo ver A su hijo De la promesa Llamado Isahal Hoy Y ya Sara Siendo Una mujer Que se Le había Cesado La costumbre De las Mujeres Pero es Que para Dios No hay Nada Imposible Alabanzas Al Señor La palabra Declara Que Juan Hermano Siendo Un anciano Y llevándolo A morirse A la isla De Padmos Ya quizás Era un anciano Que no podía Ni valerse Por el mismo Pero allí Otuvo La revelación Más grande Que hay Alabanzas Al Señor Cuando le he revelado Verdaderamente El futuro De la iglesia Hacia donde Vamos Bendito El nombre Del Señor Eso da Entender Querido Hermano Que quizás Usted Que no ha Florecido Pero va A florecer Bendito El nombre De Jesús Porque usted Es una Palmera Porque es Que hermano Para dar Frutos Hay primero Que florecer Quizás Tu negocio No te ha Florecido Llevas Muchos Años Batallando Y batallando Con tu Economía Con tu Ministerio Aquí hay Gente Que piensa Que ya No va A servir A Dios Porque quizás Hermano No me Tienen En cuenta Quizás Aquí hay Gente Que piensa Que ya No va A salir Al ministerio Pero recuerda Que eres Una palmera Y que a los 50 años Apenas Empiezas A dar Los mejores Frutos Aquí hay Gente Que lleva Años Luchando Con su Hogar Luchando Con su Esposo Inconverso Con sus Higos Inconverso Oh Pero yo Quiero Y los Mejores Frutos Todavía No los Has Empezado A ver Oh Aleluya Los mejores Frutos Todavía No los Has Visto Todavía No has Visto Como Como Dios Puede Hacer Un Milagro En tu Vida Todavía No has Visto Como Dios Puede Transformar Ese Hogar Alabanzas Al Señor Transformar Ese Hijo Esa Hija Que no Quieren Venir A la Iglesia Todavía No sabes Hermano Que ese Esposo Que te Hace La Vida Imposible Ya Dios Lo Está Trabajando Ya Dios Lo Está Moldejando Todavía Usted No sabe Que ese Negocio Que usted Lo coloca Aquí Lo Coloca Allá Y no Ha Tenido Prosperidad Ni Estabilidad Todavía No sabe Que los Frutos Vienen En Camino Porque En Esta Mañana Aquí Somos Palmeras Delante De la Presencia De Dios Aquí Somos Personas Hermano Que Dios Nos Ha Plantado Para Florecer En Este Mundo Alabanzas A Jesús Apenas A los 50 Años Se Vienen A Ver Los Primeros O Mejor Los Mejores Frutos Oh Aleluya Sabe Que Hace Algún Tiempo Yo Me Sentía Desanimado Hermano Es Natural Muchas Veces Uno Como Predicador Se Desanima Porque Tiene Uno Como Pastor Tiene Muchos Desafíos Oh Y Hermano Muchas Veces Tiende A Desanimarse Alabanzas Al Señor Porque Ve Que Que Pasan Los Años Que Pasan Los Días Y No Ve Como Muchas Cosas Anhelos Sueños Realizados En Su Vida Bendito El Nombre De Jesús Pero Cuando Voy A La Palabra Y Me Encuentro Esta Porción Y Me Do Cuenta Que A Los Cincuenta Años Apenas Empiezan A Producirse Los Mejores Frutos Me 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 Doy Por Bien Servido Alabanzas Al Señor Y Entiendo Que Lo Mejor Está Por Llegar Que Lo Mejor Viene En Camino Alabanzas Al Señor Porque Aquí En Esta Mañana Aquí En Esta Mañana Hay Mucha Gente Que Va Prosperar Delante De Dios Aquí Hay Mucha Gente Que Le Va A Florecer Esa Relación Aleluya Aleluya Aquí Hay Muchas Vidas Que Van A Empezar A Verse Los Frutos Porque Quizás Estás Opacado Por Allá No Te Ven Los Frutos Quizás Eres Un Predicador Que No Predica Desde El Púlpito Pero Mantiene Predicando En Las Calles Y Nadie Se Da Cuenta Como Evangelizas Como Predicas Aquí No Te Tienen En Cuenta Pero Hay Uno Que Te Va Hacer Florecer Porque Tú Eres Una Palmera El Ministerio Que Dios Te Ha Dado El Diablo No Te Lo Puede Destruir Porque Tú Eres Una Palmera Y Dios Te Ha Plantado Para Florecer En Esta Mañana Fuerte Fuerte Ese Aplauso Al Señor Aleluya Aleluya Aquí Hay Amigos Aquí Hay Amigos Que Piensan Que Piensan Que Quizás Ya Todo Está Acabado Aquí Hay Amigos En Esta Dominical Lo Digo Por El Espíritu De Dios Aquí Hay Gente Que Ha Venido A Esta Dominical Que Piensa Que Su Vida No Sabe Que Hacer Con Ella Porque El Enemigo La Ha Zotado De Una Manera Y De Otra Ha Zotado Su Economía Ha Zotado Su Salud Ha Zotado Su Familia Pero En Esta Mañana Estás Aquí En La Iglesia Del Señor Y Aquí Estamos En Lugares Altos En Esta Mañana Cristo Te Quiere Poner En Un Lugar Alto Avanzas Al Señor Cristo Te Quiere Poner En Un Lugar Celestial Oh Aleluya Yo Quiero Invitarle Para Que Levante Su Mano Allí Donde Usted Está Oh Aleluya La Verdad Estoy Muy Afetado Con La Gripa Hermano Y Pensé Que No Podía Predicar Oh Aleluya Pero En Esta Mañana Siento El Espíritu Santo Aquí Goz Gozaba La Siento La Presencia Misma De Dios Aquí Que Va A Ser Una Operación Que Va A Ser Una Obra Muy Especial En Alguien Aleluya Que Que Le Va Poner Ramas A Esa Palmera Que Se Le Han Caído Oh Santo Es El Nombre De Jesús Que Le Va Poner Fruto A Esa Vida Porque Recuerda Que Él Es La Vida Y Nosotros Somos Los Pámpanos Y Si Tú No Te Separas De Cristo Ahora Avanzas Al Señor Si Tú No Te Desligas De Cristo Si Tú No Te Bajas Del Lugar Donde Él Te Ha Puesto Los Frutos Se Tendrán Que Ver Tendrás Que Florecer No Importa Donde Hayas Sido Plantado Porque Otra Característica Que Tiene Hermano La Palmera Es Que Puede Producir En cualquier Parte Donde Se Coloque Alabanzas Al Señor En cualquier Parte Donde Sea Plantada Puede Puede Producir Bendito El Nombre Del Señor Oh Gloria a Dios No Digas No Yo En esa Iglesia Que Voy A Hacer Allá Quien Me Va A Tener En Cuenta Yo Que Amo La Predicación Yo Que Amo Servir A Dios Que Me Van A Tener En Cuenta Si Ni Siquiera Me Llaman Para Un Ofrenda Ni Para Un Coro Recuerda Que Eres Una Palmera En Y Y Palmeras Florecen Y Dan Fruto Oh Bendito El Nombre De Jesús Y Otra Cosa Hermano Que Encontré Allí Es Que La Palmera Tiene La Capacidad De Vivir Hasta 200 Años 200 Años De Existencia Oh Aleluya Yo Estaba Pensando En Esto Hermano Y Yo Decía Bueno Razón Tiene Precisamente Esta Comparación Porque Hermano Uno ve Que El Alto Índice De Muertes No Está Dentro Del Pueblo Del Señor No Está Dentro De La Iglesia Hoy Vemos Hermano De Que Nosotros Como Creyentes Tenemos Larga Vida No Solamente Hablando En El Término Espiritual Sino También En El Término Físico Hoy Los Creyentes Hermanos Se Mueren Ya Porque Los Años Ya Ya Se Pasaron De Lo Que Dios Colocó Pero Difícilmente Vemos Creyentes Muriéndose Por Cualquier Cosa Porque Sabe Que Tenemos Una Ventaja Tan Grande Y Es Lo Que Dice La Palabra En Isaías Capítulo 38 Donde Dice Que Ezequías Era Un Rey Que Dios Le Dijo Arregla Tu Casa Porque Ya Te Queda Es Segundos De Vida Nomás Alabanzas Al Señor Pero Mire Mire Lo Que Hace Dios Alabanzas Al Señor Con Estas Palmeras Y Dijo Alabanzas Al Señor Dijo Ezequías Oh Jehová Te Ruego Que Te Acuerdes Ahora Que He Andado Delante De Ti En Verdad Y Con Íntegro Corazón Y Que He 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 Ezequías Con Gran Lloro Oh Porque En Esta Mañana Hermano Los Justos Tenemos Promesas De Parte De Dios No Te Vas A Morir Por Ese Cáncer Que Te Ha Dado El Dictamen El Médico No Te Mera Tu Tu Eres Hermano Un Árbol Que Puede Crecer Que Se Puede Sostener Pero Que Puede Vivir Largos Años Y Dice La Palabra Que Entonces Dios Le Dijo A Isaías Que Le Dijera Ezequías Que Le Iba A Añadir 15 Años Más Alabanzas Al Señor Hermano Hoy Lo Que Menos Nos Debe Preocupar Es Las Enfermedades Porque Hoy Hermano Donde Las Enfermedades Populan Al Diario Uno Uno Se Queda Impresionado Hermano Cuando Va A la EPS De Ver La Cantidad De Gente Acudiendo Un Examen Una Cosa Otra Y La Preocupación De La Gente Por La Crisis Que Vivimos En Nuestro País De Salud Pero Usted Iglesia Del Señor En Esta Mañana Está Capacitada Para Vivir Alabanzas Al Señor Largo Tiempo Hasta Que Dios Y Si Te Mueres Te Mueres Porque Dios Ya Lo Te Terminó Así Te Mueres Porque Ya Verdaderamente Dios Lo Determinó Así No Porque El Médico Te Dice Te Quedan 10 Te Quedan 15 O Te Quedan 20 Días De Vida Aquí Hermano El Que Tiene La Última Palabra Se Llama Jesucristo El Señor Oh Alabanzas Al Señor Y Para Terminar Mis Hermanos Bendito El Nombre Del Señor El Justo Florecerá Como La Palmera Pero Dice También Que Crecerá Como El Cedro En El Líbano Oh Quizás El Tiempo No Me Alcanza Para Desarrollar Esta Otra Parte Pero Si Quiero Dejar Como Como Este Pensamiento Allí Para Que Usted Sepa Que Lo Que Dios Cuando Dios Compara Algo Lo Hace Con Sabiduría Bendito El Nombre del Señor El Cedro Del Líbano Se Daba En Las Montañas Crecía En Cualquier Parte No Crecía En Las Alturas Alabanzas Al Señor Era Su Crecimiento Lento Pero Firme Hasta 40 Metros De Altura O sea Que Era Un Árbol Muy Alto Bendito El Nombre Del Señor Y Sabe Que Que Tenía En Su Tallo O Tiene En Su Tallo Mejor Una Cáscara Tan Gruesa Que Ningún Insecto Lo Perforar Que Ningún Insecto Hermano Ninguna Epidemia Le puede Caer Porque Tiene Una Cáscara Muy Fuerte Hermano Que Es Impenetrable Y Y Yo Estaba Pensando Razón Tiene Dios Para Compararnos Como El Cedro Bendito El Nombre Del Señor Hermano Hemos Sido Diseñados Tan Resistentes Que Nada Nos Puede Penetrar O Nada Nos Puede Dañar Nada Nos Puede Echar A Perder El Buen Fruto Que Hay Bendito El Nombre Del Señor Hermano Si Usted Es Perforado Por El Mal Es Porque Usted Le Abrió La Puerta Pero Si Usted Se Mantiene Firme Como El Cedro Nada Lo Podrá Dañar Nada Lo Podrá Perforar Ni El Diablo Ni Sus Demonios Ni Nadie Podrá Hacerle Daño Bendito El Nombre Del Señor Y Otra Cosa Hermano Otra Cosa Es Que Su Madera Su Madera Era De Altísima Calidad Tanto Que Era Utilizada Para La Construcción De Los Templos Se Tallaban Las Mejores Columnas Y Las Mejores Vigas Con La Madera De Cedro Es Mas Salomón Cuando Construyó El Templo A Jehová Lo Hizo Con Madera De Cedro Bendito El Nombre De Jesús Hermano Aquí En Esta Mañana Hay Cedros En La Iglesia Del Señor Que Han Sido Colocados Como Columnas Que Han Sido Colocados Como Vigas Resistentes Y Que Embellecen La Casa De Dios Por Eso Aquí Todos Hermanos Tenemos Un Valor Grande Todos Somos Hermosos Delante De La Presencia De Dios Cuando Vemos Que Alguien Llega A La Iglesia Llega A Hermosear El Templo Porque Es Ha Sido Diseñado De Una Madera Preciosísima De Una Madera Que Da Elegancia Antes Cuando Estábamos En El Mundo Revueltos En El Pecado Y En La Maldad Hermano No Podíamos Tener Una Apariencia Elegante Pero Hoy Hermano En Dios No Hablo No Hablo Hermano De La Belleza Física Porque Quizás No Podemos Ser Muy Agraciados Pero Hablo De La Belleza Espiritual Bendito El Nombre De Jesús Cuando Alguien Se Entrega A Jesucristo Lo Vemos Como La Gracia Del Señor Lo Empieza A Invadir Y Vemos Verdaderamente La Hermosura En Su Rostro Y No Necesita Hermano Colocarle Absolutamente Nada Porque Su Su Belleza Es Natural Oh Aleluya Su Belleza Es Natural Así Que Mi Hermana No Necesita Ponerle Nada A Su Cara Porque Su Belleza Es Natural Alabanzas Al Señor Si Usted Se Considera Un Cedro No Necesita Ponerle Pintura A Su Cara Porque Su Belleza Es Natural Oh Alabanzas Al Señor Su Belleza Es Divina Oh Su Belleza No Ha Sido Diseñada Por El El Más Alto Quizás Eh Eh Productor De Cosméticos Su Belleza Viene Del Cielo Su Belleza Es Dada Por Jesucristo El Señor Así Que No Le Ponga Más Color Porque El Color Que Usted Tiene Se Lo Ha Dado Dios Tenemos Una Belleza Única En Esta Mañana Y Otra Cosa Que Me Atención Hermano Es Que Dice Que Su Madera Emana Una Fragancia Aromática Un Muy Especial Cuando Se Construían Las Casas O Los Templo Hermano Cuando Cuando La 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 Gente Entraba Se Daba Cuenta Que Esa Casa Era Hecha En Madera De Cedro Porque Su Fragancia Hermano Su Fragancia Lo Delataba Cuando Nos Reunimos Aquí En Este Humilde Lugar Hay Una Fragancia Que Sale De Este Mundo De Esta Tierra Hay Una Fragancia Que Sale De Este Barrio Alabanzas Al Señor Hay Una Fragancia Que Sale De Estos Alrededores Y No Es El Olor A Marihuana Que Se Percibe Afuera Se Huele La Presencia De Dios Aquí Cuando Se Reúne La Iglesia Aquí Cuando Se Reúne La Iglesia Hermano Esa Fragancia Es Tan Especial Que Llega Hasta La Nariz De Dios Y Es Por Eso Que Dios No Se Resiste Porque Cuando Cuando Lo Hermano Hizo El Sacrificio Y Dice Que Subió Hasta La Presencia De Dios Y Dios No Se Resistió Por Eso Querido Amigo Cuando Aquí Venimos Y Nos Reunimos Lloramos Lloramos Nos Quebrantamos En La Presencia De Dios Es Porque Esa Fragancia Sube O Porque Esa Adoración Porque Esa Alabanza Sube Y No Podemos Resistirnos Porque Es Que Dios Desciende Sobre Este Lugar Dios Desciende Sobre Esta Casa Él Está Aquí En Medio De Su Iglesia Está Complacido Que Que Usted Esté En Esta Mañana En Este Lugar Está Contento Que Usted Esté En Esta Mañana En Este Lugar Porque Usted Hermosa Este Lugar Pero También Emana Una Fragancia Especial Hoy Para Terminar Dice Que Su Madera Es Utilizada Para Hacer Instrumentos Para Hacer Guitarras Y Son Las Más Sonoras Del Mercado Alabanzas Al Señor Yo Estaba Pensando Hermano Por Eso Es Que Los Pentecostales Somos Tan Bullosos Por Eso Es Que Los Pentecostales Somos Tan Alegres Pues Como No Vamos A Ser Bullosos Hermano Si Somos Hechos De Madera De La Más Sonora Que Puede Haber En El Mercado Por Eso Hermano Usted Cante A Dios Con Libertad Cuando Venga El Culto Cante Con El Corazón No Importa Que Se Quede Sin Garganta No Importa Que Al Diablo No Le Guste No Importa Que Al Mundo No Le Guste Pero A Dios Le Gusta Porque Somos Diseñados De La Mejor Madera Para Sonar Yo Quiero Invitarles A Estar En Pie En Esta Mañana Así Que Si No Has Florecido Vas A Florecer Porque No Eres De Cualquier Madera Oh Aleluya Eres Palmera Que No Se Parte Con Cualquier Viento Oh Aleluya Eres Madera Fina Eres Madera Especial En Esta Mañana Y Así El Diablo Te Quiera Te Quiera Decir Lo Contrario Escucha Lo Que Dice La Palabra Y Como Dios Se Refiere A Ti El Justo Florecerá Como La Palmera Y Crecerá Como El Cedro En El Líbano Yo Quiero Invitar En Esta Mañana Aquí Al Altar Oh Gloria a Dios Gloria a Dios A Gente Hermano Que Esté Atravesando Una Situación Difícil Para Él Pero No Para Dios Oh Aleluya Quiero Invitarle Para Que Venga Que Queremos Hacer Una Oración Muy Especial Si Hay Algún Amigo Que Piensa Que Ya Todo Se Acabó Que Ya Todo Se Terminó Yo Quiero Decirle Todavía No Has Visto Lo Que Puede Acontecer En Tu Vida Todavía No Has Presenciado Lo Que Puede Pasar En Tu Vida En Esta Mañana Puede Pasar Algo Extraordinario Contigo Y Es Que Dios Te Puede Colocar En Un Lugar Tan Especial Como Nos Ha Colocado A Nosotros Para Que Desde Allí Mires Que Los Problemas Están Abajo No Encima Tuyo Para Que Cuando Mires Solamente Miren La Grandeza De Dios El Poder De Dios La Autoridad De Dios Para Que Cuando Para Que Cuando Estés Allá Puedas Entender De Que Los Situación Te Puede Hacer Caer Te Puede Hacer Desistir En Esta Mañana Yo Siento Que Aquí Hay Gente Que Necesita Venir Acá Al Altar Oh Gloria A Dios Gloria A Dios Eres Una Palmera Hermana Hermano Oh Eres Una Palmera Vas A Florecer Tus Finanzas Van A Florecer Tu Salud Va A Florecer Tu Hogar Va A Florecer Tu Vida Va A Florecer Todas Las Cosas Van A Florecer Y Eres Un Cedro Plantado Para Crecer Muy Alto Alabanzas Al Señor Y Para Que Nada Ni Nadie Te Haga Daño Yo Quiero Invitarle Para Que Usted Levante Su Mano En Esta Mañana Oh Gloria a Dios Quiero Quiero Invitarle Para Que En Esta Mañana Levante Su Mano Y Oremos A Dios Y Le Digamos Señor Gracias Gracias Por El Lugar Donde Me Has Puesto Oh Yo No Si Para Usted Es Un Privilegio El Lugar Donde Usted Está Estar En La Iglesia Del Señor Del Dios Grande Y Poderoso Es Un Privilegio Es Un Olor Hermano No Es Para Tenerlo En Poco Es Una Bendición Muy Grande Es Una Bendición Muy Grande No Importa Hermano Lo Que Usted Este Viviendo Acuérdese Que Va A Florecer Usted Acuérdese Que Los Mejores Frutos Todavía No Los Has Visto Todavía No Los Has Presenciado Solamente Ten Presente Que Eres Una Palmera Y Por Lo Tanto Estas Diseñada Para Florecer Estas Diseñado Para Crecer Soberano Jesús En esta Mañana Yo invoco Tu Nombre Yo invoco Tu Nombre Señor Sobre Este Pueblo Sobre Esta Iglesia Aquí Hay Hogares A Punto De Destruirse Aquí Hay Vidas A Punto De Derribarse Pero En Esta Mañana Señor En Esta Mañana Estamos Colocados En Una Posición Muy Alta En Esta Mañana Hemos Sido Diseñados Para Resistir Cualquier Situación Que Pueda Venir Aleluya Aleluya